It's cool, Simon. I know it's going to fit. ¿Cómo estuvo la noche de los museos, Cristian? ¿Mucho agite? Mucho, mucho en Buenos Aires. O sea, mucho en Twitter. En Twitter estaban todos como locos hasta las 3 de la mañana. Yo no lo seguí hasta tanto. Justo me había juntado a comer con unos amigos y algo, algo pude ver. Pero la verdad que muchísima actividad, los museos repletos de gente, la gente yendo de un museo a otro. No sé qué le pasa a la gente que en esa noche... Yo no lo dije cuando hablamos con la gente de la noche de los museos. A mí mucho de la noche de los museos. A mí me gusta que vengan siempre. Pero bueno, pero funciona, funciona. Marquetineramente es una buena noche la de los museos. Pero, Marinetti, ¿cómo viene su noche? Todavía no sabemos en qué lugar del planeta anda. Bueno, algunas cosas anticipó. Y acá con Dani tuvimos... Algo entendimos de eso que se ha filtrado, quiero decir. Infiltrado. Ando por la calle, por supuesto. Porque soy un tipo de la calle. Camino a la ciudad con butifarra. Pásimo le taraná. La butifarra es un embutido. Usted sabe que va tanto a la madre patria como le dice usted. Pero sí, ¿cómo no lo voy a saber? Y me encanta. Bueno, igual a mí todo lo que... Me encanta ir a la madre patria. Me encanta la butifarra. Me encanta comer. Buti, tengo un amigo también, porque no es lo mismo. Pero no, no, Oscar. No, 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 no. Ese gran comedor de butifarra también. También, también. A estómago largo. Acá donde estoy yo están desarmando los altares porque se terminó la jarana. Y acá también tienen noche de los museos, pero todos los meses. Nada de andar fijoteando, pinche cabrón. Si la hacemos, la hacemos todos los días. Aquí la noche de los museos tiene lugar el último miércoles de cada mes. Allá tienen solo una noche de los museos. Sí, acá hacemos poco. De hecho, acá en Bahía, y lo comentamos cuando vino el programa Marina Fuentes, la coordinadora de museos, dejamos de tener noche de los museos. En un momento teníamos porque había pasado un poco como el lugar en el que está usted, que sin tonizón se organizaba una noche de los museos. Y bueno, y estaba como ya la gente en las últimas, no iba tanto, no era tan masivo. Entonces, se aflojó tanto que no hubo más noche de los museos acá en Bahía, desde no me acuerdo qué año ahora, pero fácil, unos cuatro años. Era durante la gestión de Sergio Raimondi en el Instituto Cultural. Capaz que vuelva. Acá Marina Fuentes, la coordinadora de museos, dejó entrever que podría llegar a volver a organizarse una noche de los museos ya el año que viene. En Buenos Aires es una sola, en Córdoba están agitando porque se viene la semana que viene, la noche de los museos también. Y en Chile es la media tarde de los museos que se hacen en Chile. Ajá, mirá, está bien. Y la madrugada podemos. Sí. Está bien. Bueno, pero qué más nos puede decir Magneti, como para orientarnos al menos acerca de dónde está. Porque yo la verdad, alguna, insisto, alguna referencia, pero no sabemos dónde está. Dale, 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 que estás apurado, por saber, te grito. Yo te voy a dar más pistas, pero antes, para ilustrar nuestra radio televedudencia, te cuento que esto es de la noche de los museos. Parece que surgió en Berlín, allá por el 1997, y se extendió, como podemos comprobar, a ciudades de todo el mundo. Fue pensado para que las personas que no pueden ir a los museos por sus horarios de trabajo tengan la oportunidad de conocerlos. En cambio, usted sí puede ir al museo en su horario de trabajo. Es más, debería ir. Debería ir, debería ir, y cuando no viajo, voy. Y también para mí es entrada libre y gratuita. Bueno, acá los museos son todos de entrada libre y gratuita. En Buenos Aires pasa un poco eso. Malva, por ejemplo, en la noche de los museos, es de entrada libre y gratuita. Entonces, eso está bueno. Así que la noche de los museos nos dice, nos ilustra con que en 1997 surgió en Berlín. ¿Y la berlinesa tiene datos de eso? No, lo dejamos para otra vez, esa factura tan rica. La berlinesa es... Ah, pensé que era una motoneta, pero bueno, está bien. Si yo te digo una cosa. Te voy a decir. Claro, porque yo quiero que me diga usted dónde está. Dejemos de hablar de Berlín. ¿Está en Berlín acaso? No, dígame dónde está. Dígame dónde está. Si le digo Gómez Bolaños, si le digo María Antonieta de las Nieves, si le digo Edgar Vivar, ¿qué le estoy diciendo? Es gordo, Marinetti siempre. Me está diciendo gordo. Edgar Vivar era en el que hacía el ñoño. Y el señor Barriga, ¿no era? En el Chavo del Ocho. Sí, el señor Barriga, ¿no, doctor? Bueno, Cristian, no te tomes las cosas tan personalmente. Recordá que estamos tratando de descubrir en dónde estoy. La verdad. Bueno, bueno, bueno. Sí, entonces ahí está. Si está en la vecindad del Chavo, entonces quiere... ¿Verdad? Bueno, Marinetti, pero en México es grande. Usted fue al Museo del Papalote, donde ahora está por viajar Nicolás Testoni, director del Museo del Ferro White, a un encuentro de museos. Me acuerdo que nos contó. Y que también lo podemos ver en abemuseos.com, entramos al mapa y podemos ver todo el historial de Marinetti e ir al México al Museo del Papalote. Si usted entra en este momento y encuentra el Museo del Papalote y me manda el link, le regalamos una remera de Abemus. Y si no lo encuentra, le regalamos dos. Dos. Y la segunda, ya sabe que la paga. Bueno, la verdad que... Que también nos contó. Como... Sí. Decime, decime vos. No, no, que usted también nos había contado de México, cuando fue al Museo del Papalote, que es la ciudad con más museos en el mundo. ¿Se acuerda que nos contó eso? Y no le mentí. Por eso vuelvo, porque hay... Porque hay mucha oferta, y luego va seguido. Reboto y vuelvo a la mexicanidad. Pero, como usted bien dice, México es grande y el DF también. Así que, sin vilaciones ni misterio, les cuento que estoy en Colonia Roma. Una de las tantas colonias del DF. ¿Usted conoce Colonia Roma? Colonia Roma, no. No, no, Nueva Roma, que es más, pero no es en México. Es más por acá. Aldea Romana. Aldea Romana podemos conocer. A ver, Colonia en Alemania también, pero Colonia del Sacramento en Montevideo. Bueno, podría seguir... Roba Riquelme. También, también lo conozco. Bueno, entonces luego les daré un pantallazo rato como corresponde. Pero antes, para mexicanero y molotov, todavía un poco la noche. Vamos con todos los chicanos. ¿Cómo me gusta Molotov? ¿Haría todo un programa con la música solo? Haría el próximo. Estaría, estaría. Bueno, no, pero no nos metamos con las tareas de Cunha Marinetti. Ella hace la selección musical. Yo haría uno solo de Molotov. Pero no nos metamos. Y aparte, sigamos entonces con el informe internacional de Avemus por Vorterix Bahía, 99.1, VorterixBahía.com, con la visita de Stefi, que anda por el estudio. Ahora la vamos a tener aquí al lado. Que en este programa especial y el enviado espacial que hoy está en México. Eso ya nos lo dijo. Entonces, y prometió nuestro enviado espacial un pantallazo radial. Así que le voy a decir, adelante Marinetti con ese pantallazo radial de Colonia Roma. Colonia Roma es una colonia de la Ciudad de México, construida a partir de principios del siglo XX en una zona ubicada cerca del centro de la ciudad. Durante la primera década del siglo XX fue asentamiento de parte de la clase alta de la ciudad, quien levantó suntuosas mansiones y palacetes. Considerada como uno de los barrios más deliciosos de la Ciudad de México, con imponentes y bellas casonas de estilo porfiriano y exclusivas áreas verdes. Buena parte de los edificios que se levantan en la Colonia Roma corresponden al ecleticismo. Y hay también ejemplos de la arquitectura de la Belle Epoque y del Art Nouveau, y en menor medida del Art Deco y de la arquitectura neocolonial. Entre los inmuebles más significativos podemos nombrar la Plaza Comercial del Parián, pasaje comercial de alta categoría en sus inicios, que luego del terremoto de 1985 se convirtió en un mercado, y hoy es pasaje cultural con tiendas y restaurantes de prestigio. La Iglesia de la Sagrada Familia, de estilo neoromántico, neogótico y equipo. La Casa Lam, originalmente pensada para servir de casa habitación, y actualmente convertida en Centro Cultural para Estudio y Difusión de las Artes. Y la Escuela Primaria Benito Juárez, una de las escuelas públicas más viejas de la ciudad, alma mater de muchas personalidades políticas, donde estudiara López Portillo, como así también mi amiga personal Catalina Eiffelichus. En la Colonia Roma vivieron, entre otros, el general Álvaro Obregón, Fidel Castro, Tina Bodotti, Jacques Queiroir, William Burrow, Antonio Badú, José Vasconcelos y Carlos Fuentes. Desde los dos años 2000, Colonia Roma vive un proceso de crecimiento y renacimiento con la construcción de nuevos desarrollos inmobiliarios, sitios de entretenimiento, alimentación y cultura. Muy interesante lo que nos dice Marinetti. Yo, perdón, quiero hacer un... Tiene que ver, nos están escuchando, lo están escuchando, Marinetti. Los chicos que están con el Twitter me van a decir, acabo de ver una notificación que nos confirman cuándo es la noche de los museos en Córdoba. Adelante, por favor, en Córdoba. No, mañana, mañana noche, noche de los museos en Córdoba capital. Ahí está, nos confirma quién. Ahí dice Alejandra Fernández. Alejandra Fernández. Ah, lo confirma usted, Marinetti, no. Alejandra Fernández nos dijo por Twitter. No, que es que es noche de los museos. Ah, exactamente. Eso es mañana en Córdoba capital o en Córdoba ciudad será. Bueno, ahora si Ale nos sigue escuchando, por ahí nos confirma eso. Si es en toda la provincia o solo en la ciudad. Pero bueno, son las 20, 21 en Bórteres Bahía y como siempre, como siempre, seguimos sin saber en qué museo está Marinetti. Yo qué sé, Marinetti nos va a dar pistas. No nos va a dar pistas. Habló ese tema en terapia y lo resolvió ya. Ah, ingenioso usted, ¿eh? Usted lo dice por eso de los terapistas. Pero yo más bien soy un tirapistas. O sea, por una letra no fui psicólogo. Pero lo cierto es que no sé si tiene objeto que siga con esto de las pistas. Bueno, Marinetti, a ver, tampoco se deprima. Ya a alguna le vamos a adivinar. Ni modo, Cristian. Si antes le acabo de tirar una y ahora mismo se me cayó otra y nada. Vamos, Marinetti, vamos. Ya le va a salir. Igual, mientras tanto, nos demos más vueltas y dígalo, 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 Marinetti. ¿En qué museo está hoy? Estoy en el Museo del Objeto del Objeto en Colonia Roma, en México. Bueno, ahí hago una aclaración. Acá Lucas Castillo le está mandando mensajes a... A Kirokiwi, voy a decir que es la cuenta. Estoy viendo las notificaciones. Se ríen, se ríen. No sé qué está pasando acá. Yo lo quiero decir al aire. El señor Lucas Castillo anda haciendo eso. ¿Cómo me gusta esta...? Qué dispersión. Qué dispersión. Un poco, un poquito, un poquito. Pero van cayendo las notificaciones y las voy viendo de reojo. No las veo enteras. Bueno, sigamos. Me encanta, me encanta el Funky. No entiendo lo del Museo del Objeto del Objeto del Objeto. Cuéntenos de qué se trata. Te he hecho claridad. Y bueno, si vos me dejás y te dejás de protivar con las redes sociales. El Museo del Objeto del Objeto, Modo, se inauguró en octubre de 2010 en la Ciudad de México. Lo que busca hacer a través de los objetos es una revisión histórica de México desde inicio del siglo XIX. Su sociedad, movimientos culturales, tendencias, formas de pensar y contacto con el exterior. De esta manera, el modo revisa lo que somos, cómo vivimos, lo que recordamos, cómo procesamos todo ello en términos sociales, históricos y de comunicación. Obviamente, haciendo foco a la sociedad mexicana. Porque ya hemos hablado aquí en Avemus acerca de que cada objeto tiene su historia, ¿no? ¿Se acuerda? Usted puso el ejemplo de las pavas en aquella ocasión. Exactamente, de la pava en el Museo del Puerto de Ingeniero White. Mucho trabajan esos dos museos de White, esos dos museos comunitarios, con esto que usted nos acaba de describir del modo. Los objetos. Bueno, resulta que desde hace más de 40 años, Bruno Newman, fundador del modo, comenzó a reunir y a coleccionar una serie de objetos que le resultaron bellos unos, originales otros e interesantes todos. Artefactos singulares, cuyo destino era ser perecederos, como empaques, envases, exhibidores, anuncios, tipos y otras piezas relacionadas con las artes gráficas, hoy forman parte del acervo central del modo. ¿Usted guarda ese tipo de cosas? Yo soy de guardar bastantes cosas y acá en un momento lo hemos comentado, que por ejemplo Fabrina juntaba los frasquitos, pero que no las catalogaba, juntaba nada más. Marita, James, nuestra amiga y compañera del museo, ella junta piedra, pero le pide a la gente que viaja que le traiga alguna piedra del lugar que visitó, de cualquier parte del planeta, pero luego la junta y ella después no sabe de dónde son esas piedras. Le preguntaba dónde es esta piedra y se lo mezclaron todas. No, 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 así no funciona porque juntar no alcanza. Usted sabe, después hay que regresar un poco, ¿no? Porque si no, exactamente, ¿de dónde vino esto? Bueno, en 2004 se inició el trabajo de inventariar, catalogar y registrar fotográficamente cada uno de estos objetos, tanto para asegurar su conservación y resguardo como para facilitar el acceso de forma física y electrónica. Así es como el acervo se ha dividido en diversas colecciones, lo cual posibilita, entre otras cosas, su mejor entendimiento. Bueno, cada uno de los objetos puede verse como una pieza de un enorme rompecabezas y te ofrece un panorama amplio, diverso, sorpresivo, conformado por fragmentos de la vida diaria que nos ayudan a revisarnos a nosotros mismos, lo que somos, ¿eh? Reflexionar, mirarnos al espejo, ¿eh? ¿Qué consumimos, eh? ¿Cómo nos acordamos de las cosas? ¿Cómo procesamos todo ello en términos comunicacionales? Para muchos los objetos de estas colecciones serán curiosos, para otros la vuelta a un pasado nostálgico, lleno de desguerdos. Para otros, un descubrimiento de un estímulo estético e intelectual. ¿A usted qué estímulos le gustan cuando hablamos de objetos? Bueno, del objeto, del objeto, en este caso. A ver, a mí los que tienen que ver con lo tecnológico, que un poco tiene que ver con lo personal, donde hay una radio vieja, algún micrófono. Yo tenía un Walkman, un Dixman, que la otra vez encontré, de hace mil años, y me recordaba a los discos que había escuchado. Y también en este aspecto, que es de digitalización de los museos, de llevar esa tecnología para facilitar una experiencia de visita en sala a los visitantes. Es decir, lo mío va un poco por ahí. El Digital Asservo. Bueno, el modo se mueve en el tiempo porque el modo ofrece exposiciones siempre temporales. Pero está fijo en el espacio, en un muy bello edificio, por cierto. Construido en 1906 y está ubicado en la Colonia Roma, que ya pantallazamos radialmente hace unos instantes, y es uno de los ocho inmuebles clasificados como testimonio en el estilo Art Nouveau, que aún se conserva en Ciudad de México. Bueno, la afluencia de gente joven interesada en el arte y el diseño ha crecido considerablemente en los últimos años. La gran labor de restauración y recuperación de patrimonio histórico, además de otras iniciativas, entre ellas el Corredor Comercial Cultural de la Calle Colima, que comprende una serie de tiendas, galerías y museos, han convertido a la ancestral Colonia Roma en un importante centro de manifestaciones culturales de la Ciudad de México. Allá en Bahía no tenemos Corredor Comercial Cultural. ¿Por qué calle me recomienda a ustedes caminar si voy por Bahía con espíritu de consumidor comercial cultural? A ver, no, podemos hablar de un corredor gastronómico que podría ser la Avenida Lemma, pero... Siempre va para la gastronomía. Es una cosa... Pero claro, pero usted es la ciudad de Villamitre. Bueno, en Villamitre teníamos lo que era la calle Garibaldi, desde la plaza hasta el club, dos, tres cuadras, hace muchos años, ahora unos 30, 40 años, donde sacaban parlantes a la calle y se armaba ese corredor con los negocios que hay ahí y música para que la gente, mientras iba paseando, la vuelta al perro, que se llama... Se llama o se llama, no sé, podía disfrutar y ese podía ser nuestro corredor comercial cultural en Villamitre, claro. El pasillo del perro, le podríamos decir. Si quiere, para que no nos copa el tiempo de aire, le cuento de alguna de las exposiciones que se llevan a cabo y se han llevado a cabo en este museo. Sí, por favor, adelante. Arrancaron con una llamada nostalgia de lo cotidiano, que era el primer acercamiento de este museo para mostrar todo lo que había acá. Entonces se seleccionaron 2.500 objetos de principio del siglo XIX hasta la fecha y que acompañaron generaciones y generaciones de mexicanos. Más luego se hizo otro que se llamó Oda a las Mujeres, en donde se invitó a participar a partir del acervo del museo, que es en general cómo funciona este museo. Digamos, yo te doy, tomá, fíjate, tengo estas 200 toneladas de objetos, vos haces el recorte que a vos te parezca y, bueno, contame qué se te ocurre a partir de esto. Por ejemplo, esta Oda a las Mujeres, en realidad el invitado era un señor Carlos Aguirre, una de las figuras más destacadas del acta actual, y que explora distintos lenguajes estéticos y conceptuales. Y, en realidad, él trabaja con canciones de los cancioneros de Picot, que pertenecientes al acervo, y de los cuales seleccionó una serie de frases de canciones populares mexicanas en las que se hacen referencias, francamente, denigrantes a las mujeres. Nosotros también tenemos ejemplos en nuestra música popular. Bueno, entonces, a partir de eso, hace evidente la misoginia, el desprecio del género femenino, fenómeno que por ahí era imperceptible, pero habitual en la época en que se publicaba el primer cancionero de Picot, que era allá por 1928. Sin embargo, no, sin embargo, no sé, en realidad lo que te puedo decir es que acá, para que viene a colación, porque nos encanta, y nosotros hablamos alguna vez del Museo de las Relaciones Rotas. Por supuesto, usted, particularmente. Claro. Claro, que también lo pueden encontrar en la página de Avemus. Bueno, cuando estuvo visitando México, que acá había sido un boom, un éxito, porque recolectaban objetos de parejas que se separaban, se llevó a cabo en este Museo del Modo. Y bueno, también se hizo otra exposición de El Rock en México, en 1950-2010. Erotismos, la vida íntima de los objetos. Porque yo siempre les doy sex, me decían, y actualmente está una pensada para usted. A ver. Se llama Del plato a la boca, cocina, utensilios y diseño. Si hay tiempo, le cuento. Está bueno, me gusta, me gusta. Sí, y a mí me interesa eso. Así que yo le diría que la desarrolle. Desarrollela un poquito. La desarrollo. Del plato a la boca se cae la sopa, dice el conocido refrán. Pero para que el platillo llegue al plato y de ahí a la boca hay un largo y complejo camino. Los ingredientes deben someterse a múltiples procedimientos en los que los utensilios y la tecnología son fundamentales. Para que el platillo ya procesado llegue a la boca, una vez más se utilizan un buen número de técnicas, métodos y artefactos. Es entonces que el bocado se enfrenta al tiempo y al espacio para que al final se lo coma el negro Díaz. Bueno, se deguste y se disfrute. Buen provecho. Del plato a la boca es una exposición temática cuya temporalidad se extiende de finales, de siglo XIX, hasta la fecha. Pero sin hacer hincapié en una línea cronológica, sino en núcleos temáticos que exploran diversas relaciones y narrativas. Desde la cocina como espacio social, qué tal, pasa, toma tu café, pasando por reflexiones sobre cocina y género. No cocines con lino, por ejemplo. Las implicaciones del diseño y sus materiales, además de sus usos sociales. Los recetarios, como trabajan ahí también, ¿no? En el Museo del Puerto. En el Museo del Puerto. Correcto. Y bueno, fila sus objetivos, el modo busca a partir de los objetos una lectura social de la cocina como espacio y como fenómeno cultural y de diseño. ¿Verdad? Y para ir cerrando un poco esta visita a este museo... No, no, no me cierre, no me cierre, que a mí me interesa, avísame lo que me interesa. Bueno, en realidad lo que le voy a contar es que el museo también cuenta con una editorial. Ah, perdón, perdón. Se llama La Bunilia Editores, que es el brazo editorial, digamos, del modo. Y la misión es investigar y difundir los aspectos más relevantes que giran en torno a la comunicación y el diseño, así como a manifestaciones artísticas relacionadas con estas materias. A la fecha hay ocho libros de vanguardia que expresan elocuentemente los alcances de este modo ser educado. Uno se llama Mextencil, imagino que son de stencil, Calcomanías, Black Book México y Arte Urbe. Abordan el tema del graffiti en nuestro país como fenómeno, ya me siento casi mexicano, de comunicación urbana, reuniendo exponentes de gran calidad plástica. Y bueno, pero para que no sea impaciente, porque yo sé que al final se te mira por un niño aseoso, y te digo que ahora... ¡Suberi, suberi! ¡Suberi, suberi! Habemos suberi. Habemos suberi y tenemos tienda en línea. Tenemos tienda en línea que viene bien para evitar el mangazo, ¿entendés? O sea, uno entra, tic, 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 usted selecciona y, por ejemplo, se elige una taza erótica o un plato peltre de lucha libre, que a usted yo sé que le tira. Sí, me gusta la lucha libre. Una libreta que le gustaría mucho, también, con temática de lucha libre. Ah, qué linda. Y bueno, cajitas metálicas con postales, muchas cosas bonitas que pueden ir a ver ahí en el modo.mx. Y entra, usted se elige y se pide. ¿Le parece? No, pero no me va a traer algo usted, Magretti. Yo creo que seleccione... Me seleccione algo usted. Y lo traiga. Para mí y para todo el equipo. Lo selecciono y les paso el link. ¿Qué le parece? Bueno, 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 bueno. Yo le voy a hacer caso muy completo al informe de hoy, Marinetti. El modo es un lindo museo para visitar en Colonia Roma. Lo vamos a seguir en la web. Vamos a estar compartiendo también la red para que lo pueda ver. Y yo creo que vamos a ir cerrando ya, Marinetti, ¿verdad? Y sí, y sí. Vamos a ir cerrando. Qué buen cierre que tenía para el jueves pasado. Pero no pudo ser, porque encima que no pudo salir la clusa, me afanaste los temas. Entonces hoy me veo obligado a cerrar de otra manera.